Bienvenidos un día más a Habitáculo 7. Hoy os traemos desde Hogwarts... Otro miembro para la clase, ¿no? Sí, bueno, aunque este ya le tenía. Este ya le tienes, pero es que es otra versión. Otro uniforme. Otro uniforme. Otro uniforme y otro estilo. Es nada más y nada menos que... Draco Malfoy versión Kiddich. Versión Kiddich. Que aquí detrás, como siempre decimos los precios, pues bueno, aquí viene el precio. 56,50. Y es de la tienda de Dujon Marvels de Barcelona. Y nada, pues la verdad es que este está muy difícil de conseguir. El pobre Draco. Sí, son complicados. Esto, sí, sí. Una vez salieron ya... Y, jolín, le hemos encontrado. Lo has encontrado. Bueno, lo he encontrado totalmente nuevo. Y, jolín, vamos a abrirlo para ver qué tal está. Porque, jolín, la verdad es que este... Cuando los vimos salir a la versión Kiddich de... De Harry Draco. De Harry Draco, la verdad es que nos dejaron un poco... Tocados. Sí. Tocados porque es que lo queríamos. Porque es que están muy bien hechos. Y claro, esto da mucho juego para los partidos de Kiddich. Para las fotitos. Aquí viene la bola, ¿no? O sea, no el... No el... No la schnitz que se ha traído Harry. Sí. Viene el Blasger. Ah. O como se diga. Uy, ¿qué es eso? El aro. El aro. El aro de cebolla. Sí. Bueno, como siempre, aquí dentro nos trae, pues, lo que es... Las instrucciones, el japo y el montaje y las piezas que trae. Y la parte de dentro, pues, es todo lo de Hogwarts. Como todos. Como todos. Es la parte interna. Mira, ahí se ve bien. Como si fuese un periódico con las noticias de la Nimbus 2000. Bueno, todo esto. Nimbus 2000. Que es la que lleva Harry. Y este, ¿qué lleva? La Nimbus 2001. ¿La 3001? Ah, 2001. Odisea en el espacio. El aro. El aro de juego. Ah, vale. La portería, ¿no? Sí, lo que es la portería. Sí, lo que es para meter la bola aquí. Van con las... Hasta que se coge la snitch. Van con las escobas y luego tiran esto. Y claro, la snitch es el que la coge, que es muy difícil. Prácticamente imposible. Pues, automáticamente, ¿no? ¿La victoria? ¿O daba puntos? No recuerdo bien. Bueno, pues no me acuerdo. Yo tampoco. Ah, vale. Pues no sé si es que... Es que todo me ha abandonado, Harry. No, ya. Hace mucho que no... Tengo ganas de hacer otra maratón, ¿eh? Y esto lo podéis llevar pues como pulsera. Es muy práctica. A ver, nos trae la peana antigua, por supuesto, con... Esto se engancha a la espalda y a la peana. El cuellito, como siempre, de reserva, por si acá. Esto... Pues será para la bola, me imagino. Para la bola o... Ah, sí. Sí, sí. O es para la bola o es para cuando está con la escoba, no sé. Para la bola, para hacer esa escena. Ah, la que está en el suelo. Espera, esto lo vamos a meter aquí porque si no el cuello se nos va. Esta es la boli... La boli troncha. La boli troncha peligrosa. La boli troncha peligrosa. Los etiquetes. Está muy guay. No, la verdad es que está hecha exactamente igual que la peli, ¿eh? Qué guapa. Y aquí debajo tiene esto para meter lo que es en la peana esta. Claro, si no. A pañados, vamos. Voy a meterlo para que se vea que la boli troncha... Ahí está. Este es el satélite artificial. Y esto se pondría en la peana y ya tendríamos lo que es aquí. Pues el... Fíjate que fácil. Este... La escoba es preciosa, ¿eh? La escoba es una pasada. ¿La muestro ya? Sí. Fijaos qué bonita es la escoba. Y qué bien está hecha. A ver. Voy a poner la manaca porque si no... Ahí. Bueno, que va así. Que estos son los agarradores, son como las motos. Moto car. Qué agarradores. Esto no... Ah, no, es para poner los pies, ¿no? Ah, vale. Y ahí voy yo como una Harley, así. Vale, bueno, van a posar los pies. Y ellos van agarrados con las manos aquí. Y van así. Oye, no te des cojones. A ver, que estoy muy dormido a estas horas. Ya, 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 ya lo sé. Vale, pues aquí está la escoba. Aquí están, pues, varias piernas. ¿Qué trae? Para poner la escoba. Para poner la escoba. Dice dos brazos de recambio. Tres. Tres brazos de recambio. Y dos manitas. Y dos manitas. Dos manitas. Pues trae un poquito de todo. Y la otra cara. Ah, y la otra cara. Que es la de cuando se golpea en el suelo. Sí. O recibe algún golpe. Esta cara da mucho juego. Es muy bonita. Fijaos la bucukai. Qué guay. La nirishuka. Es muy bonita. Es muy bonita esa cara. Y ahora vamos a ver a Malfoy. Otro vez Malfoy. Con su cara de chulesco. Ay. Y es que es una pasada, ¿eh? Está guapísimo. Sí, sí. Le he metido mal el brazo. Sí, has metido mal el brazo. Vamos a ponersele un poco mejor. Para que salga el tío decente. Ahí está. Y es que está. Ojo, qué bonito. Buah, el uniforme. A ver, estos uniformes de Kiddich. Mira, le dicen cómo se ve ahí el logo. Estos uniformes son una pasada, ¿eh? Uy, se me cae la cabeza. Yuhu. Son una pasada. El peinado, mira qué guapo. Muy de velocidad, muy repeinado. Pero ya sabía yo que te gustaba el Malfoy. Es que es uno de mis personajes favoritos. Y es que parece de ataque a los titanes este, así con la cama. Sí, es una nada. Vaya, ya hicimos la foto en Instagram. Sí, sí, sí. Pues este se pone así y va al... Está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Es que está guapísimo. Está súper chulo. Muy guapo. Joder. Ahora tienes dos Malfoy, ¿eh? Sí. Bueno, pero oye, está bien. Este no se aguanta. No se va a aguantar. No se va a aguantar. Que sí. Que no. Que sí. Que no. Que le pesa mucho la cabeza. Sí, pero tiene una bola para aguantarse. Pero sería al revés. No, bueno. Ahí está Malfoy. Ay, espera que la bola le está ocultando el cabulo al pobre. Ahí está. La verdad es que todos los complementos que trae están chulísimos, ¿eh? Pues nada, el Nendoroid de Draco Malfoy, que tú estás encantadísima, es súper bonito. Hombre, ahora nos haría falta Harry, ¿no? Sí, hace falta Harry, sí. Ya, pues habrá que ahorrar porque... Ahorra, sí. Pues nada. Porque vienen muchos Nendos. Ya. Estos meses. Es que pueden hacer juego entre ellos. Para las fotos está muy bien. ¿Viene aquí? Sí. En el costado. Viene aquí. Mira, esta foto siempre mola. Y con la snitch ahí. Y luego, bueno, esta ya la puedes hacer tú sola por sí misma. Pero vamos, que la otra es una pasada. Está muy guay. Es que es súper bonito. Este es uno de los más chulos que tenemos, ¿eh? Está muy bien hecho. Es que los de Harry Potter en general están muy bien hecho. Sí, y sobre todo los últimos Nendoroid cada vez están cogiendo más experiencia y molan un montón. A mí me encantan. Pues nada. ¿Te ha gustado? Mucho. Pues nada. Muchas gracias. Nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.